Yo creo que para entender lo que finalmente pasó con el T-MEC y la reforma energética, nos tenemos que regresar dos pasos. Ahora sí que como dicen en cierta película muy famosa, en un universo lejano, mucho, mucho tiempo atrás, México, Canadá y Estados Unidos, habíamos negociado con los países socios en Asia el Acuerdo Transpacífico, el TPP por las siglas en inglés. Cuando llega el presidente Trump, su primera acción es retirar a Estados Unidos del TPP. Y esto lo traigo a colación porque, y esto aplica no solamente a la parte de energía, que vamos a hablar enseguida, pero aplica para toda una serie de disciplinas, incluyendo lo laboral, que hablamos en el bloque anterior, para telecomunicaciones y para otra serie de actividades de servicios, que en su momento, en aquella negociación, México ya había consolidado. O sea, cuando México se presenta, después de que sucede todo esto con Trump y el TPP, pero cuando México se presenta a la mesa de negociación en la primera ronda del T-MEC, nosotros ya traíamos un proceso amplio, profundo, de empatar la apertura comercial con las reformas estructurales que habían sucedido en México en aquel momento, los últimos cuatro o cinco años anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante como punto de partida porque realmente era un poco inocente pensar que Estados Unidos iba a decir, de acuerdo, no te preocupes, a Nueva Zelandia y a Singapur y a Vietnam les diste todas esas cosas, pero pues yo también las quiero. O sea, eso creo que también tenemos que entender que era importante en la dinámica de la negociación. Entonces, bueno, lo que hace México es que se consolida, otra vez el árbol comercial, se consolida el nivel de apertura que ya teníamos en el TPP, en el T-MEC. Por supuesto, al momento de la llegada de Jesús Ciara en aquel entonces, como miembro del equipo de transición que se junta con nuestro equipo, pues creo que llevaba la visión del presidente López Obrador muy clara respecto del sector energético. Y lo que se hizo fue establecer un artículo en donde se mantenía la soberanía y la absoluta, estoy tratando de recordar el artículo de memoria, pero básicamente en donde dice que la soberanía energética y los recursos, hidrocarburos, etcétera, pues le pertenecen al Estado. Lo cual, pues francamente desde el punto de vista legal no hace mucha diferencia a lo que ya teníamos en el TPP, porque la reforma energética en ningún momento le quita esa potestad de los recursos al Estado mexicano. Al contrario, lo que hace es que le da al Estado mexicano un campo más grande de acción para poder decidir qué hace con esos recursos. Previo a la reforma energética, recordarán ustedes, pues el Estado mexicano estaba obligado a utilizar a CFE y a Pemex, en el caso de hidrocarburos, en el caso de electricidad, pero no podía tener mayor campo de acción. Más información sobre la economía y finanzas todos los martes a las 19 horas por Facebook Live de Mundo Ejecutivo.